Cuando se defienda En España como la defienden balancistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo. ¡Ele más que pueblo! Llevo en España muchos meses, desde que este país se partió en dos mitades. España estaba inmersa en los graves enfrentamientos políticos y sociales que vive el mundo y que han desembocado en esta espantosa guerra. En el verano de 1936, un grupo de oficiales militares se soblevó contra el gobierno de la República. El ejército, como el resto del país, se dividió en dos, apoyando opciones políticas irreconciliables. En aquellos primeros momentos, la escasez de armas y recursos se contrarrestaba con el entusiasmo y la convicción en la victoria. Fue una época de entendidos discursos y proclamas. ¡El camarada de Urruti! Vuestra presencia en este mitin y mi presencia en esta tribuna debe mostrar claramente que la CNT y la FAI son fuerzas que aumentan con la represión y son más solidarias en la adversidad. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro unidos todos hasta acabar con el enemigo. Durante esta guerra son innumerables los actos de valor, heroísmo y entrega que están demostrando los soldados de uno y otro bando. Un colega periodista me contó que los soldados españoles se consideran la mejor infantería del mundo por su arrojo y sacrificio. Y cuando se les pregunta por la segunda mejor, responden, esa de enfrente. Además, todas las potencias tienen sus ojos puestos en España y envían, según sus posiciones políticas, soldados y armas a cada contendiente. Parece como si todos quisieran probar sobre este roto y desecho país sus nuevas tácticas y medios de combate. ¡A ese heroísmo tiene que corresponder la retaguardia vibrando, animando a la ventinera, animando a los combatientes! Esta cruel guerra no deja de impresionarme, y bien puedo decir lo que un poeta español dijo hace un siglo. Aquí y hace media España, murió de la otra media. Pero también me sorprende, en especial cuando visito las trincheras del frente con mi cámara de fotos, los días de calma, un soldado toca la guitarra, y desde el otro lado le responden con una canción. Después de ver tantos horrores, solo me queda una esperanza. Que el sacrificio de este pueblo no sea en vano, y nunca se repita un enfrentamiento como este. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado a las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, primero de abril de 1939. Año de la victoria. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!